Justifica el fin con los medios que usan Tierra preposa en la fase de un perro Quiero subir la torre y cariño Comer hongo en un cerro Mira el cielo gris, quiero poner el hielo Y un globo y hacer volar mi casa Todo mejor cuando el hielo pone las tazas Fumando en la terraza, salen por descarte Un desastre, se que el master mezcla alcohol con monster Y tengo ídolos en postes Te mando mis postales, una carta mal escrita Pero ella está, esa moral se le quita Quiente mi esquina, se quema con agua bendita A la cicatriz del país le pondría un cuarto de curita Ideas inconclusas, son musas pa' otras tardes Tendré que entender mi desorden No sé dónde lo guardé, pero sé que sorprende No lo entiende ni se ofende No sabe lo que tengo y lo quiere Pero ellos se mueren, ojalá te sirva el dinero siendo cadáveres Pero no me esperes, yo tampoco la haré Entre los caminos se fallaré Como los mares cuando me miren No agacho la cabeza No hay pobreza si la mesa se comparte Cuarto la hierba multa Porque la vida adulta La gente se cree ser culta A estas frutas le saco la culpa Después de un golpe tendrá que poner una chuleta Busca la receta, no se cuenta Iba a 90, no vi la recta Sus defectos la hacían perfecta Sus errores nos complementan Y sus errores la hacían perfecta Y sus errores la hacían Sus errores la hacían perfecta Y esa mierda nos complementa No es distinta Parco de exportación La contaminación Ese aire tóxico que respira Ese humo que te inspira Las rimas que salen así De la alcantarilla brilla Al que no se humilla Moriré de pie Mientras otros viven de rodillas Quiero salir en la nube voladora Explorar las flores y fauna Saltarme las faltas de la sociedad Y lo que impone Componer una nota de siete colores Te perdoné Aunque ya no te admire Que te vea sin saber quién eres Y puede que pierda el norte Antes que me encuentre Sembrero que talaron Hablaron De los labios que callaron Las lágrimas que cayeron Cuídarlas que no las vea cualquiera Cree que me conoce Solo araña la superficie Detrás de la piel Igual hay cicatrices Me juzga por lo que hice Y lo que no La perdona es un don divino Por eso solo soy un humano Una piedra en tu camino Susurro en tu oído El odio que niegas Y te ciegas A pendar que tú pagas Indagan entre mi mierda Y la cagan Esperaré que valga Y más noventa No vira recta Su defecto La hacían perfecta Errores la complementa Su error es la cía perfecta Su error es la cía Su error es la cía Su error es la cía perfecta Harcord de exportación La contaminación Ese aire tóxico que respira Ese humo que te inspira La rima sale en la sidera Alcantarilla Brilla el que no se humilla Moriré de pie Mientras otros viven de rodillas Y 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